Hola, bienvenidos a la cocina sana de mariaje. Hoy vamos a preparar albóndigas de carne rellenas de queso de cabra. Un bocado exquisito. Mirad, lo primero que vamos a hacer es poner la carne, la carne es mezclar de carne de ternera y carne de cerdo, mitad y mitad, y es aproximadamente medio kilo. Lo vamos a poner en una fuente honda para poder manipularla bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el huevo entero, un poquito de sal, un poquito de ajo en polvo, esto a gusto, si les gusta más cargadito, si les gusta menos, menos, unos piñones, lo mismo, un puñadito, una cosa así, y el pan rellado. El pan rellado lo iremos añadiendo poco a poco, conforme veamos que nos coge la textura de la carne. Vamos a ponerle un poquito, vamos a remover y según veamos añadimos o no. Mirad, hemos partido los rulitos de queso de cabra en cuatro, por la mitad y por la mitad, así. Y ahora lo que vamos a hacer es coger una cucharadita de carne, hacemos una pelotita, hacemos un agujerito, metemos dentro el queso de cabra y envolvemos. El queso de cabra se nos queda dentro. Mirad, ya tenemos las albóndigas hechas. ¿Las veis? ¿Las veis? En medio kilo de carne nos han salido 16 albóndigas, lo digo para que calculeis más o menos las que necesitáis y lo que tenéis que poner de carne. Ahora hemos puesto un huevo, le hemos puesto un poquito de sal al huevo y lo hemos batido. Y ahora vamos a pasar las albóndigas por el huevo y las vamos a freír. Hemos puesto en una olla, honda, bastante cantidad de aceite, aproximadamente un dedito, para que se frían bien por todas partes. Ahora, cuando ya las tengamos, quitaremos un poquito de aceite de aquí para hacer la salsita. Entonces, las pasamos por huevo y las vamos friando. Mirad, esto ya lo tenemos. Las vamos a ver, con los ojitos doraditas. Las vamos a sacar y ahora vamos a quitar de aquí un poco de aceite para freír las verduras. Mirad, hemos quitado un poquito de aceite. Y ahora vamos a freír las verduras. Mirad, ya tenemos las verduras frititas. Ahora le vamos a poner vino blanco, 200 gramos. Es decir, 200 gramos. ¿Lo veis? O sea que son, es un vaso. Yo es que lo compro así en plis pequeñito, pero si no tenéis, si lo tenéis en botella grande, es un vaso aproximadamente. Veréis que en la foto no está el vino blanco. Es que no me, se me pasó completamente. Ahora vamos a dejar que el alcohol se evapore. Aproximadamente, 3-4 minutos. Ya tenemos el alcohol reducido y ahora vamos a echarle un poquito de caldo. Si lo queréis echar del casero, un poquito. Y ahora tapamos la olla. Esta no es una olla ultra rápida, ¿eh? Esta es una olla de la normal. Cuando suba la cosa esta, la válvula, 10 minutos, a fuego medio. Si tenéis vitro, 6 o 7. ¿Vale? Mirad, esto ya lo tenemos. Abrimos la olla. Y ahora las verduritas las vamos a poner. Las vamos a triturar. Y ahora las vamos a poner. Ya tenemos las verduras trituradas y ahora esto lo vamos a poner por encima de las albóndigas. Y ya tenemos el plato terminado. Esto está muy rico. Ya veréis cuando abráis la albóndiga cómo está dentro el quesito. ¡Está buenísimo! ¡Ya está! ¡Gracias!